nos encontramos con marco antonio rodas él es portavoz del hospital roberto suazo córdoba a esta hora ya tengo entendido que hay una persona que murió esto debido a la kobe 19 y se nos acerca también problemas respiratorios en las últimas 24 horas pues tuvimos el fallecimiento de una persona femenina de 61 años de edad originaria del departamento de la paz quien falleció pues a consecuencia de la kobe 19 bueno y esto es de agregar que con esta persona pues ya suman 10 las personas que han fallecido en este año pero es importante hacer notar el evento que ya teníamos cinco meses de no tener un deceso a consecuencia de la kobe 19 en este centro hospitalario en estas personas ya habían sido vacunadas bueno tenemos un detalle con esta persona puesto de que ella llegó en una situación de paciente desconocida dado que nunca tuvimos un documento que nos diera la certeza de que ella llevaba un nombre de cuna sin embargo se dice que ella era de nombre pero tenía un nombre sin embargo nunca logramos conocer una identidad es más nunca conocimos en su número de el documento de identificación nacional y bueno ya se fue pues igual como paciente desconocida surgieron algunos familiares que de repente dijeron tener cierta compatibilidad con ella sin embargo pues no logramos concretizar nada ahora bien en cuanto a la situación de las vacunas esta persona llegó prácticamente en situación bastante delicada es más desde que ingresó esa paciente estuvo en situación grave en el área de emergencia lo cual nos imposibilitó de repente conocer mayores detalles y sobre todo ese tenía el esquema de vacunación